Continuamos con nuestros Tier Makers de la temporada, hoy vamos a hablar de los reyistas, de los número 5 de cada equipo de la serie. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gracias, ragazzi, fuerza, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo Tier Maker, una sección que os encanta y a nosotros también porque nos permite repasar cómo ha sido el rendimiento de prácticamente cada futbolista de la serie en esta temporada. Y hoy, José, vamos a hablar de una posición muy italiana, que es ese reyista, ese número 5, ese pivote defensivo con matices. Ahora hablaremos de qué es un reyista, pero sin duda alguna es una de las posiciones donde hay más talento en el fútbol italiano y ahora lo vamos a ver cómo es verdad. Sí, en España es cierto que están jugadores como Busquets y Casemiro, que quizás son los dos modelos de fútbol que hay ahora mismo para esta posición, pero es cierto que Italia está sacando muy buenos nombres en esa posición de 5. Desde que Pirlo diría que en los últimos años, en los últimos tiempos, ha sacado muy buenos jugadores en esa posición, pero desde que Pirlo también se asentó en esa posición, es cierto que ha habido un poco esa intuición y ese intento en Italia establecer el nuevo Pirlo. Y ahora estamos viendo que encima se parece Sandro Tonali, que es uno de los ejemplos físicamente a él y, por tanto, pues están saliendo muy buenos jugadores. Ha salido ese Giorginio del Napoli, que también ha sido uno de los que ha dado escaparate esta posición en los últimos años. Y, por tanto, vamos a analizarlo porque hay muy buen nivel en esta posición también en Italia. Sí, para que entendáis que es un rellista, la definición que ofrecen los amigos de 9 y medio en un glosario fantástico que tienen en su página web es la siguiente. Un rellista es un jugador creativo ubicado en una zona baja de la cancha, posicionado delante de los defensas centrales y detrás de la línea de mediocampistas. Tiene tranquilidad con el balón, un toque educado y preciso, mucha inteligencia para encontrar espacios desde los cuales generar fútbol. Es decir, un rellista como tal no es cualquier pivote defensivo, pero nosotros en este Tiermaker obviamente vamos a coger a todos los rellistas, números 5, pivotes defensivos, destructores de juego, los que juegan en esa posición de pivote, vamos a decirlo así claro. Y, como siempre, vamos a establecer 5 categorías, José, desde el suspenso hasta el sobresaliente y vamos a empezar por el suspenso. Si quieres, le das tú al primer suspenso porque sé que te gusta mucho el personaje del que vamos a hablar. Sí, en ese suspenso, primer suspenso estamos en Bolonia, está Gary Medel en ese suspenso. Gary Medel llegó como sustituto de Eric Pulgar, Pulgar se marcha por 10 millones de euros ya a Gary Medel y es cierto que no ha dado al nivel, está muy lento, a la edad le ha pasado mucha factura, no es el futbolista que tuvimos hace unos años y, por tanto, le hemos puesto en un suspenso. De hecho, han pasado muchos y diferentes nombres como Souten, como Nico Domínguez que llegó en el mercado invernal. Pero lo cierto es que nadie se ha sentado en el Bolonia y lo cierto es que Medel era el predestinado para sustituir a Pulgar y no la ha conseguido. Sí, es una de esas posiciones que Mihail Levic todavía tiene que pulir porque está claro que Medel no es la opción y veremos quién es el de futuro. Souten, Nico, hay muchas opciones. El siguiente equipo que hemos colocado es la Sampdoria, donde tenemos a Elvin Ekdal, el futbolista internacional por Suecia como el titular habitual en esa posición y nos pasa lo que nos viene pasando durante toda esta serie de Tiermakers con la Sampdoria. Son jugadores que están rindiendo muy por debajo de lo esperado, sobre todo en referencia a lo que vimos la temporada pasada, donde vimos a una Sampdoria que hasta la recta final de la temporada tuvo prácticamente opciones de meterse en puestos de Europa League. En el caso de Ekdal es más de lo mismo, además problemas de lesiones, de no brillar, un juego muy defensivo, un juego muy sucio con Claudio Ranieri y al final pues eso, no le da para más que un 4, digamoslo ahí, y no a prueba. Sí, la marcha de Torreire también ha hecho daño en esta posición a la Sampdoria, es lo cierto. El siguiente es el Leche con Petricione, es cierto que Vara, que hemos visto algunas veces en esa posición de pivote, pero luego juega más adelantado y estará más en ese Tiermakers de interiores. Entonces, Petricione en el Leche, es cierto que el Leche ha mejorado mucho en el centro del campo y en los laterales, pero es verdad que es culpa de otro tipo de jugadores. Petricione es un jugador que al final pues no organiza nada mal, pero es cierto que este Leche se ha llegado a caer porque la defensa no ha dado del nivel y podemos decir que él también se ha visto arrastrado un poco por este nivel de la defensa y que defensivamente el equipo pues sufre mucho, con pocos efectivos. Y para cerrar esta línea de suspensos tenemos a la SPAL de Ferrara con Misiroli. Obviamente, ¿cómo no? Como decías tú, prácticamente ha estado en todos los descensos. Bueno, quitando a Triperisha, yo creo que ha estado en todos. Y Misiroli pues cierra esta línea, jugador veterano, que el año pasado sí nos gustó más, pero que este año al final, pues es que es lo que hemos dicho muchas veces, es que al final nos cuesta que salvar de esta SPAL quitando a Petanya y quitando al bueno de Triperisha. Así que se nos cae aquí debajo. Pero bueno, empezamos con los aprobados, vamos a mirar con una sonrisa hacia arriba porque tenemos muchos equipos, 16 concretamente, que han aprobado esta temporada. Os va a sorprender mucho quién es el primero de este suficiente y es Miralem Pjanic y vamos a explicar por qué. La temporada pasada dio un nivel muy bueno y con alegría lo venía dando. Lo cierto es que ha llegado Sarri y todos decíamos, ¿qué jugador vamos a ver? ¿Cómo le vamos a ver disfrutar a Miralem Pjanic? Eso nos duró dos meses. A partir de ahí se nos cayó y todo el juego organizativo que caía sobre él no ha caído sobre nadie, ni Bentancur ni Matuidi porque tampoco son jugadores para ello. Entonces, al tener toda esa responsabilidad Pjanic y que ha estado dando un año bajito, lo cierto es que la Juventus ha caído en el centro del campo, es la peor línea con diferencia y Pjanic es el gran culpable. Quizás es culpa también de esa planificación de que no hay otro jugador que toque también el balón centro del campo como él, pero Pjanic lo cierto es que nos ha decepcionado mucho este año. Sí, yo creo que sin duda alguna es una de las decepciones de la temporada. También es decepcionante el año global del Torino. Esta vez no hemos suspendido al Toro porque en esta posición tenemos al venezolano Tomás Rincón y creemos que, a ver, su temporada no está siendo del todo catastrófica como venía siendo la de la defensa del Torino. No está brillando como sí lo hizo el año pasado, donde yo creo que vimos a un Tomás Rincón en su máximo esplendor, un jugador todoterreno del centro del campo, futbolista muy agresivo, futbolista que abarca mucho campo. Este año pues estamos viendo un poco más, no sé si la palabra es tímido como tal, pero sí tímido futbolísticamente, como que no puede expresarse tanto como el año pasado. Así que le hemos colocado aquí. No hemos sido tan duros con Rincón como con la defensa, pero bueno, un 5. Podemos esperar más de un jugador que ha estado en clubes como la Juve en el pasado. El siguiente jugador es del Sassuolo, es Locatelli. También vamos a tener que explicar el por qué. Locatelli es un futbolista que es uno de los grandes termómetros de este Sassuolo. Decimos mucho que el Sassuolo deja esa versión que parece el Barcelona de Guardiola porque tiene un toque increíble cuando quiere, que sobre todo se ve ocasionalmente en casa, fuera. Es cierto que no se ve tanto a este nivel. Y por otra parte está el Sassuolo, que es una decepción y que es un desastre terrible. Entonces, entre toda esta mitad está Locatelli, que es el jugador que más sufre defensivamente porque el equipo tampoco es que le acompañó mucho por ser un equipo muy valiente y por tanto Locatelli es cierto que tiene exhibiciones de temporada, pero lo cierto es que en un cómputo global se nos queda en este suficientio. De ahí nuestra duda, ¿no? De mucha gente que le pide que vuelva un Milan, incluso los que hablan de una posible marcha al Inter, nos queda esa duda de qué papel puede tener en un equipo grande, que es lo mismo que nos pasa con el siguiente nombre, que es Rolando Mandrágora Dudinese, un chico que era el capitán de la Sub-21, o que sigue siendo el capitán de la Sub-21 aunque ya ha cumplido ese ciclo, y que nos pedía más el cuerpo con él, porque era un futbolista que apuntaba en muchas maneras, líder del centro del campo en Italia en un futuro. Eso es lo que se esperaba de él y ahora mismo lo que nos queda bastante claro es que Sandro Tonali, que ha aparecido después y le ha adelantado por la derecha con una velocidad increíble, ¿no? Y son jugadores que más o menos, no parecidos, pero que sí comparten la misma posición y hemos visto que, es que el mejor ejemplo es la Eurocopa Sub-21 del pasado verano, ¿no? Donde empezó jugando Mandrágora, Tonali era suplente y cuando salía Tonali es que el equipo era diferente a más no poder. Entonces es un jugador que, bueno, se nos ha quedado y que ojalá en un futuro, como con Locatelli, pues veamos que repunta. Pero ahora mismo no hay buenas sensaciones con Mandrágora. De hecho, llegó Jajalo y se hizo con esa posición en unidense en la hora de jugar el pivote y esos fantasmas que había desde que Verami se fue, pues parece que se han calmado un poquito con la llegada de Jajalo. Vamos a comenzar con el bien. Aquí metemos a Diaguara de la Roma. Venís diciendo, pero si diréis, si habéis hablado tan bien de Diaguara, te habéis hablado tan bien de la Roma en el centro del campo y con él como pivote, organiza muy bien. Sí, es cierto. Lo que pasa es que la temporada de Diaguara ha sido un poco confusa, ¿no? Porque las lesiones no le han permitido ser ese jugador que tiene regularidad. Sí que es verdad que cada vez que juega ha dado un muy buen nivel. Pero es que se nos ha lesionado tanto que al final ha tenido que cambiar muchas cosas. La Roma ha tenido que jugar Mancini incluso cuando ha estado tanto tiempo de Aguara lesionado. Vuelven a aparecer esos fantasmas que tenía anteriormente en el Napoli y por tanto, como vuelven esas lesiones, hemos decidido ponerla en un bien que si le hubiesen permitido a las lesiones estaría cerca del notable o incluso del sobresaliente. Claro, no es culpa nuestra al final. Es que no vamos a poner un notable a un jugador que ha jugado seguidos dos meses. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no te lesiones tanto a Madú. Siguiente línea tenemos al Parma. Un Parma que ha tenido muchos nombres en esa posición de número 5. Hernani, Scotsarella, Gastón Bruchman. Que por la regla general nos encontramos lo que hemos visto en el Parma durante toda esta serie de Tiermakers. Una nota más que positiva. O sea, nunca creo recordar que ha estado por debajo del 6. O sea, bastante bien. Un equipo muy completo en líneas generales. Muy bien trabajado por su técnico Roberto Daversa. Y con este pivote, este número 5, lo hemos visto. Hay un artículo que recomendamos hace tiempo cuando hablábamos del Parma un día. Es muy interesante. Y hablaban ahí de la importancia de este número 5. Ese jugador que salta la presión, que ocupa los huecos, que casi siempre se ocupa de presionar y no dejar hueco al que suele ser el jugador creativo del equipo rival. Y este puesto que suelen ocupar Hernani, Scotsarella y Bruchman, la verdad es que lo están haciendo realmente bien. Esta temporada, un juego sucio. Sí, no brillan tanto como Kulusevski, como Gervinho, es obvio. Pero muy importante también en el Parma de Daversa. El siguiente es el Napoli con Diego Deme, un jugador que lo ha hecho muy bien. Ha dotado de una agresividad al centro del campo impresionante. Lo cierto es que si hubiésemos visto durante toda la temporada hasta Diego Deme, seguramente el Napoli no hubiese naufragado tanto con Ancelotti. Pero una de las cosas que ha cambiado todo es el cambio de sistema de Gattuso. Y por tanto ha mejorado mucho. Diego Deme ha mejorado al Napoli de una manera terrible. De hecho, Fabián se le veía mucho más liberado, Cielinski y compañía. Pero lo cierto es que solo hemos visto a Diego Deme dos meses, como mucho, o incluso mes y medio. Y aunque haya dado ese nivel, no podemos hacerle pasar de bien. Es un poco de aguará, ¿no? O sea, si lo hubiéramos visto más, seguramente lo hubiéramos puesto más arriba. No tiene mayor misterio, pero nos ha gustado mucho, la verdad, el futbolista alemán Kagler. Y en el Kagler tenemos a nuestro querido Luka Ciarini, 33 años, un jugador que se ha establecido como importantísimo en el Kaglery de Rolando Maran, que ahora mismo es de vuelta al Cienga, como sabéis, aunque todavía no ha debutado. Que es cierto que ha pasado lo que ha pasado con todo el Kaglery, salvando alguna situación aislada, como la de Nainggolan, por ejemplo, que ha sido más regular. Pero Ciarini también se ha caído con el rendimiento del resto del equipo. También es normal, ¿no? Un jugador de 33 años que mantenga un repunte alto durante toda la temporada es muy difícil porque seguramente el físico no le dé. Y eso es lo que le ha pasado. Pero aún así hemos visto una primera mitad de temporada buenísima de Ciarini y yo creo que hay que quedarse con eso y con su gran rendimiento en esa posición de número 5. Y ojo al suplete que tiene, que Oliva, sí, da un nivel muy bueno, tiene un gran toque de balón también. Y cerramos este bien con Son, el jugador del Genoa, el exjugolista del Ajax, el exjugolista de ese equipo semifinalista de Champions League, que todavía nos preguntamos qué hace en el Genoa. De hecho, se lo preguntaban desde Holanda en el mercado invernal. ¿Qué has hecho Son? ¿Por qué estás en el Genoa? No lo sabemos. Pero ha sido una de las pocas buenas noticias de este Genoa. Ha sido uno de los pocos que ha dado la cara. Toda la organización del balón ha caído sobre él. Lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que aquí el club le arrastra ese bien. Porque es que al jugar solo creo que no le hemos visto brillar como incluso podría haberlo hecho en un Ajax a lo mejor esta temporada. Y lo cierto es que no termina el Genoa de acompañar a este jugador. Esperamos, la verdad que el nivel de eso ni ha sido buenísimo. Sí, pasamos a los notables y nos encontramos a uno de los nombres de la temporada que es Eric Pulgar. Ya sabíamos que iba a brillar porque al final venía de un Boloña en el que lo había hecho muy bien. Fue la Fiorentina el equipo más listo al fichar al futbolista chileno y la verdad es que nos ha gustado mucho. Es cierto que ha jugado tanto de pivote como de centrocampista un poco como interior. Ha ido alternando con Milan-Badel y esa posición pero al final ha sido el que más se ha establecido ahí. Y es un jugador que ha tenido mucho gol también es cierto que tira los penaltis y eso le da un plus a favor para marcar más goles pero sobre todo hay unas cifras que nos hablan del nivel al que está en comparación con otros jugadores del fútbol italiano. Hay una muy importante y son los pases clave pases que crean una ocasión de gol y es que ha hecho 61 de total de la temporada solamente por detrás del Papu Gómez y de Luis Alberto. Es un dato increíble teniendo en cuenta su posición y teniendo en cuenta la Fiorentina que es donde está es un equipo que le ha costado una barbaridad generar goles y que todo vaya a través de él prácticamente por nos hablar de su importancia y luego aporta en ataque pero también aporta en defensa es el cuarto jugador de la serie el primer pivote de la serie que más entradas con éxito hace por partido o sea nivel altísimo el de pulgar y de lo mejor de la Fiorentina este año es que no hay duda alguna. El siguiente es Andro Tonali del Brescia un jugador que ha sido la única gran noticia del Brescia esta temporada venimos hablando de que apunta muchísimo pero necesitaba confirmarlo necesitaba todos pensábamos que ha hecho un torneo sub-17 un torneo sub-19 muy buenos pero es verdad que ahora después de Serie B Serie A no es Serie B porque no tiene que demostrarlo contra los grandes y lo ha hecho dado el nivel Sandro Tonali de hecho los grandes de Europa ya se tienen interesando en él porque se han encadado el nivel a la liga italiana y por tanto le hemos asegurado aquí asegurado en ese notable y le hemos protegido y recordamos también algunas de sus exhibiciones por ejemplo el partido en San Siro contra el Milan fue una exhibición total y si tenéis oportunidad de verlo desde luego que os lo recomendamos y hablando del Milan nos quedamos con Ismael Benazer le hemos puesto un notable porque creemos que su primera temporada en el Milan ha sido bastante buena aunque le costó entrar en dinámica con Marco Giampaolo ganarse un puesto en el once una vez lo ha hecho no ha habido que lo saque de ahí es un jugador es el mejor jugador dentro del campo del Milan ahora mismo es obvio y muchas veces hemos visto que está demasiado solo incluso que suele fallar bastantes pases porque es que no tiene con quien asociarse y tiene que arriesgar mucho entonces sabemos que en el momento de esto estamos seguros en el que le pongan un par de jugadores que juegan al mismo fútbol que juega él es obvio que va a crecer muchísimo más de lo que ha crecido hasta ahora entonces tenemos muchas esperanzas en el argelino y nos ha gustado mucho el rendimiento que ha ofrecido de momento esta temporada de hecho nos centramos mucho en la Ibra Dependencia hace un mes o mes y medio y nos comentaban pero también Ibra Dependencia y es que es verdad sí que la hay continuamos con la Atalanta con Marten de Run uno de los grandes tapados en este fútbol italiano uno de los grandes infravalorados porque para entender lo que hacen el Papu Gómez Zapata Ilicic Pasalic los carrileros tan altos hay que entender también la posición de Marten de Run es el que para un poco el stopper el que trabaja por detrás y hace el trabajo sucio de todos estos y uno de los grandes jugadores que sujeta es Atalanta de Bergamo así que muchísima importancia le hemos metido en el notable cerca del sobresaliente se queda Marten de Run y normal que también esté monitorizando esa Holanda de Ronald Koeman que está últimamente acompañando a Frenkie de Jun porque es un jugador buenísimo en el pivote que además suma muchos robos Gran tuitero y gran instagramer además o sea lo tiene prácticamente todo acabamos los notables con Miguel Veloso que ha sido una de las sorpresas de la temporada el futbolista de Lelas Verona mano derecha de Ivan Juric en el campo un futbolista que para explicarlos recomendamos el vídeo que os dejamos aquí encima que es esa pizarra de Lelas Verona donde os contamos donde os cuenta sobre todo José su importancia en el equipo de Verona así que es un futbolista tremendamente importante como decíamos la ampliación del técnico en el campo y para pasar en los sobresalientes déjame a mi primero José porque yo quiero defender este y tú tienes que defender el siguiente que ha sido un poco apuestas personales de cada uno llevarlos hasta aquí arriba el primero es Lucas y de Iva y yo creo que si hace 3 o 4 años hubiéramos dicho que Lucas y de Iva iba a estar entre los mejores 5 de la liga italiana mucha gente se hubiera tirado de los pelos o nos hubiera llamado locos porque es que era prácticamente impensable pero es que ha encajado también en la Lazio desde prácticamente el primer momento y esa temporada estamos viendo como un pilar fundamental rodeado de tanto talento como es Milinko Vissavic Luis Alberto él es un jugador que no brilla pero que es fundamental ahí es que si lo quitas el equipo se cae y al final es una pieza clave para el bueno de Simoni Chagui así que es importantísimo quedar con él y me habíamos dicho datos de Pulgar yo te voy a dar un dato y es que es el rellista que más pases intercepta por partido de toda la serie increíble su rol su rendimiento su edad con la que tiene la sorpresa que nos ha supuesto que sea clave en un Alaccio que pelea por el Scudetto al final era importantísimo era clave meterlo aquí y la tira defendido porque yo tiraba más de notable que de sobresaliente pero es cierto que tú ya sabes que yo desde hace mucho tiempo Lucas Liga me parece un jugador que está muy prevalorado en este Alaccio haciendo un trabajo importantísimo y de hecho si os fijáis realmente si nos fijamos todos en los partidos de la Alaccio uno de los primeros cambios cuando va ganando la Alaccio un poquito sobrado siempre Lucas Liga porque Intagui le quiere reservar y meter a Cataldi quitarle minutos a Lucas Liga porque es un jugador muy importante y no quiere que se le lesione y yo voy a defender al mío que es el del Inter Marcelo Brozovic un jugador fantástico es que lo que el descubrimiento que hizo Spalletti de pasarlo de la media punta al pivote fue increíble pero he decidido meterle apuesta personal es cierto Kirate también me ha acompañado pero meterle en este sobresaliente porque es cierto que era dificilísimo entender a Brozovic un jugador que como he dicho pasada de media punta al pivote pero Antonio Conte con todo el trabajo que te exige a un pivote lo ha conseguido Marcelo Brozovic a sentarse ha conseguido mantener el nivel mantener el tipo y no solo eso sino ser uno de los grandes jugadores de este Inter lleva la organización él prácticamente entera Varela le está secundando pero sí que es verdad que ha sido un poquito más en ese segundo tramo de la temporada pero lo cierto es que Brozovic está haciendo una temporada increíble y muy bien en ese sobresaliente de hecho es el tercer jugador con más pases totales acertados solo por detrás de Fabián y de Skriniar con 1413 así que esos son nuestros dos sobresalientes que nos decíais antes ¿por qué no habéis puesto algún sobresaliente en otros timemakers? pues mira aquí en pivotes tenemos dos Lucas Leiva y Marcelo Brozo y bueno hasta aquí nuestra lista de los 25 20 requistas de la serie hay que comentar antes de nada José la oscuridad en la que está sumido hay que comentar a la gente que estamos grabando este vídeo en un momento en el que está cayendo una tormenta brutal sobre Madrid y no sé si es que eso tapa con las luces o qué pero es verdad que ahora mismo es oscuridad total el día está totalmente loco cuando he salido esta mañana a pasar al perro obviamente mantenemos el confinamiento estaba lloviendo increíblemente y cuando hemos vuelto un minuto después estaba haciendo sol pues ahora claro no he encendido las luces porque pensaba que no estaba haciendo muy mal tiempo pero es que ha venido una tormenta esto nos ha dejado sin prácticamente oscuros y es que fíjate que casi ni se me ve ahora hemos puesto un momento de iluminación artificial a ver cómo se ve y ahora mismo no lo sabemos que estamos grabando pero más o menos se salvará la situación pues este ha sido nuestro tier maker de rayistas la verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien hemos mostrado la importancia de los jugadores en sus respectivos equipos muchos tienen una importancia capital caso de Lucas Leiva caso de Tonali Benazer Blokovic etcétera y lo hemos intentado reflejar en estas notas si queréis nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido esta clasificación si hubierais subido alguno más hubierais subido alguno menos nos lo dejáis aquí debajo y está pendiente del próximo que va a ser de interiores de centrocampistas un poco más ofensivos pero ya sabéis para eso suscribiros activar la campanita y darle like a este vídeo nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!